El arrepentimiento de los tatuajes es real. El primer tatuaje me lo hice cuando tenía como 20 años. ¿Verdad? Como que no... Y ella empezó tarde. Imaginaos vosotros que empecéis con 14 y me decís No, yo no me voy a arrepentir porque Naruto me va a gustar siempre. De verdad, me lo sacaría todo. Real, comprensible. No sé cuántas personas me han dicho exactamente esto en los dos últimos años. Personas maduras. Oye, porque yo sé que este tema de sacarse los tatuajes es como complicado. Y averiguado... Es muy complicado eliminarse los tatuajes. Eso es algo de lo que se da cuenta la gente cuando se arrepiente. Miren esta... Que pone... Cosmic Traveller. Estupide que me sea Cosmic Traveller. Me cae bien, ¿eh? Me cae bien esta chavala. De verdad, siento que me vería mucho mejor con mi cuerpo al natural. Es una realidad. Ya te arrepentí a Pau, ¿eh? It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Si el que fue un megatriz. Deja que folle la verga del negro si la hace feliz. Vamos a reaccionar a una serie de vídeos de TikTok que quiero enseñaros. Este es el primero. El arrepentimiento de los tatuajes es real. Y les juro que estoy pasando por ese sentimiento y es una lata. Si tu mamá te dice que no te hagas un tatuaje, hazle caso. De verdad. No está bien más decir que no se sientan mal si te tienen tatuaje. Y René ZZ, si te lo dice, más caso aún que a tu madre. Porque tu madre no tiene ni idea de tatuajes. Pero René ZZ es el CEO. Entonces, si René ZZ se despierta todos los días para hacer contenido diciendo no os tatuéis, escuchadme. Porque lo digo de verdad. Y esta chilena weona también os lo está diciendo. Perdón, no sé cómo suena lo de a weona. O sea, yo desde un punto de vista externo me suena gracioso. Pero igual es súper irrespetuoso. Perdón. Y ella empezó tarde. Imaginaos vosotros que empecéis con 14. Y me decís, no, yo no me voy a arrepentir porque Naruto me va a gustar siempre. Sí, hombre, sí. Esa es otra, esa es otra. Todo el mundo, no. Yo es que en realidad no me voy a arrepentir de este tatuaje porque yo me lo hago, porque mi abuelo, porque mi primo, porque simboliza para mí, porque en realidad, me acuerdo. Te lo haces porque quieres meterla en caliente. Y ya está. Ya está. Quieres molar más, quieres demostrar que eres distinto, quieres demostrar cosas. Si no, harías otra cosa. Te harías un FP de fontanería o te pondrías a coleccionar postalillas de fútbol. El que se tatúa es para llamar la atención y porque tiene un déficit o una carencia de algo, ¿vale? Entonces dices, uff, si me hago un tatuaje igual consigo esto o provoco esta impresión. Ya está. No, porque mi abuelo... Cállate. Haciendo tatuajes, pero cualquier hueá de tatuaje así, porque me gustaron en el minuto ni siquiera... Cualquier hueá de tatuaje. Y ahora estoy arrepentida de todos mis tatuajes. Ya te arrepentía, po, weón. Perdón, perdón que te imité, señorita. Es que tengo amigos chilenos y he practicado mucho el chileno. Es que cada vez que lo escucho, tengo que imitarlos. De verdad, me lo sacaría todo. Hay algunos que igual los encuentro bonitos, pero como que pienso... Siento que me sentiría mucho mejor sin ningún tatuaje. Me da una rave. Real, comprensible. No sé cuántas personas me han dicho exactamente esto en los dos últimos años. Personas maduras. No como aquellos prepuberes mongoloides que me siguen y dicen... Pues a ver, yo tengo una manga entera de Funko Pops y simboliza mucho para mí. No, gente que madura de verdad. ¿Sabes? Gente que realmente va sin un orden en la vida. Conozco a decenas, centenares de personas que con 30 años me dicen... Pues honestamente, no es que deteste mis tatuajes, pero si pudiese elegir despertarme mañana sin ninguno, la verdad que lo agradecería. Así de gente. Pero luego te vendrán los prepuberes mongoloides de TikTok y de Instagram. René, pues me parece muy mal. O los tatuadores. Pues René, me parece fatal que des esas ideas porque tú llevas muchos tatuajes. Pues por eso mismo te lo digo. Joder. Oiga, porque yo sé que este tema de sacarse los tatuajes es como complicado. Y averiguado... Es muy complicado eliminarse los tatuajes. Eso es algo de lo que se da cuenta la gente cuando se arrepiente. He hecho mis investigaciones. Y aunque tú te hagas esta cuestión del láser que te sacan los tatuajes, igual te va a quedar una marca. Yo me los quiero sacar todos. Bueno, es verano. Obviamente ahora no me los quiero. Y ya no sé si te va a quedar una marca o no, pero vas a tener que hacerte 40.000 sesiones, te van a salir ampollas, vas a tener que curar eso durante más tiempo que un tatuaje, vas a tener que espaciar mucho las sesiones. Es un lío. Yo conozco a gente que se está haciendo láser y lo pasa muy mal. Bueno, también he conocido a Gisela. Los que seáis costarricenses, ticos, no sé si ya conocéis, una tatuadora de allí. A Gisela le encanta hacerse tatuajes y eliminárselos con láser. O sea, es como la persona que más naturalizado lo lleva. O sea, se ha hecho 200 tatuajes, se ha borrado 700 y se sigue haciendo tatuajes y borrándose para ella es como hacerse el skin care. Es broma, no es tan exagerado, pero sí que me sorprendió la naturalidad con la que hace todo eso. Un saludo a Gisela. No fue a sacar porque la piel, el verano y todo eso, pero por favor que alguien me acompañe en este sentimiento. Yo te acompaño. No por mí, ¿eh? No por mí. Ahora voy a explicar esto. Antes de hacerse tatuajes, piénselo mucho, medítenlo. No, es como yo, que fui una impulsiva, que llegué y me hice, no hay tatuajes, así. Yo tengo unos tatuajes que yo digo, ¿por qué crees? Estabas, cuando tú los de los dedos, los odio. Aparte están mal hechos aún encima, con perdón, señorita. Mira esta cuestión. Mira esta cuestión, mira esta cuestión. Estoy esperando a que se me borren ya. Me encanta ese concepto, rollo. Estoy esperando a que se me borren, ¿sabes? Es brutal ese concepto, me flipa. Igual se me borra un pochín. Miren esta. Que pone Cosmic Traveller. Me cae bien, ¿eh? Me cae bien esta chavala. Tú, esta mariposa acá, me la... Buffes es durísimo. Ahí sí, para tomarme otro de todos los que odiaba. Y ahora como que... O sea, no la encuentro fea la mariposita, pero... De verdad, siento que me vería mucho mejor con mi cuerpo natural. Díganme qué opinan ustedes. Mira, lo ha resumido muy bien esta chica. Voy a deciros cuál es su TikTok, porque es de estas personas que da gusto como... Como ver su contenido. O sea, no conozco, no la sigo ni nada, pero... Isidora C95, ¿vale? Me parece muy fino lo que acaba de decir. Muy fino. Sobre todo por lo que dice al final. Vamos a escucharlo de nuevo, porque ahí lo resume todo. Ahí está la premisa y el origen del mal. De verdad, siento que me vería mucho mejor con mi cuerpo natural. Díganme qué opinan ustedes. De verdad, me siento... De verdad, siento que me vería mucho mejor con mi cuerpo al natural. Es una realidad. Yo cuando hablo de estos temas, del arrepentimiento, de los tatuajes, de por qué no tatuarte... Yo que me considero anti-tatuajes muchas veces como medio de broma, pero en el fondo tiene un trasfondo eso. Lo he comentado en el cafetal. Al final a lo que me refiero es esto. Si yo no me he arrepentido de mis tatuajes es porque yo soy literalmente esquizofrénico. Desde pequeño desarrollé una pasión por lo visual exacerbada. Es decir, yo desde pequeño devoraba cómics, dibujaba, pintaba, me apunté a clases de dibujo extraescolares. Hice el bachillerato artístico, estudié diseño gráfico, pinté al óleo, pinté con pasteles, pinté con acrílicos. Me encantaba todo eso. Me encantaba todo eso. Entonces, en cuanto descubrí los tatuajes, yo dije... Claro, si te molan los cómics, si te mola dibujar, si te mola pintar, si te mola todo eso, si te molan los monstruos, si te molan ver los dibujos animados más raros con monstruos de 14.000 brazos, cuando descubres que existe una cultura en la que la gente todo eso lo plasma en la piel y aún encima le da ese toque edgy, de que no lo puedes borrar, de que no lo puedes cambiar, de que te queda para el resto de tu vida y aún encima te da un aspecto ligeramente como distinto. ¡Fua! Para un niño como yo eso fue como... ¡Fua! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Entonces yo me enamoré del tatu desde que tenía 11, 12 años y lo descubrí. Y desde ese momento mi amor por el tatu no ha hecho más que crecer hasta el punto en el que de todas las cosas que podría haber acabado haciendo a lo largo de mi vida, que no han sido pocas, he acabado viviendo de hablar de eso. Entonces, yo no digo yo soy la hostia, soy el único que se merecen los tatus y el resto os vais a arrepentir. No, yo soy un ejemplo de muchos otros que hay. Gente que estará el triple obsesionada que yo con los tatuajes, que incluso se dedicará al tatu y que tendrá mucho más gusto y mucho más conocimiento que yo con el tema del tatu. Bien, ¿qué pasa? Que luego tenemos el ejemplo de esta chica, que es el ejemplo del 80% de la población, que es como la gente que ve el tatuaje como... Eh, tatuajes, qué bueno, ¿no? Me quiero hacer uno, por probar. A ver qué pasa, ¿no? O, me ha dejado mi novia. Ah, me haré un tatuaje. Creo que es un momento de mi vida para probar tatuajes. O, ah, ¿cuántos tatuajes tienes? Yo es que estaba pensando en hacerme uno, la verdad. Llevo tiempo dándole vueltas, pero es que no se me ocurre el qué. O la gente que me viene a mí. René, ¿qué me recomiendas para el primer tatuaje? Claro, toda esa gente claramente no está preparada para hacerse un tatuaje. Porque un tatuaje es algo muy serio. Es algo muy serio, más que nada, porque te va a durar toda la vida y te puede limitar muchísimo en muchísimos aspectos. Entonces, yo lo que quiero dejar claro con esto, esta chica tiene toda la razón. Si tú abordas los tatuajes o te tatúas por motivos superficiales, banales o temporales, te va a acabar ocurriendo lo que le ocurre a esta chica y lo que le ocurre a muchísima gente. Yo diría, me acabo de inventar el porcentaje, pues que yo creo que el 70% de la gente que se tatúa se acaba arrepintiendo, no sé si de todos sus tatus, pero mínimo de los primeros. Luego hay gente que a través de tatuarse se mete en el mundillo, empieza a entenderlo, se enamora y luego empieza a corregirlo con blackouts y movidas. Pero hay gente que lo del tatuaje es un año o dos que les da por ahí. Como al que se le da por irse un año a Tailandia a meditar y luego no medita nunca más. O al que se le da durante tres años por hacer calistenia y luego se revienta y dice, pues... Ya no más, pa' mí. O hay gente que empieza con la calistenia y no termina nunca, como en todo. Pero hay mucha gente que se apunta a un deporte, lo practica dos años y luego... Tararí que te vi, no quiero volver a saber nada más de eso. A mí eso me ha pasado con muchísimas cosas en la vida. Ya os lo digo. Entonces, lo que dice esta chica es 100% real. Y estoy seguro, no he visto los comentarios, vamos a verlos, pero estoy seguro de que hay un mogollón de matados diciendo, pues que sepas que yo tengo muchos tatuajes y no me arrepiento o no sé qué. Lo que dice esta chica es muy valioso. Es un contenido muy valioso porque tiene mucha razón. Y es, yo me vería ahora mucho mejor con mi piel limpia. ¿Por qué? Porque se tatuó por tatuarse. En un momento en el que no estaba lo suficientemente centrada y sin motivos reales para tatuarse. Es que para tatuarte te tiene que gustar mucho. Te tiene que gustar tanto que te tiene que gustar toda la vida. Entonces, muchos de vosotros os gusta una cosa un día, durante dos años algo, luego maduráis, crecéis. Por eso es malísimo tatuarse antes de los 25 años. Porque ninguna persona tiene el córtex prefrontal totalmente desarrollado y eres susceptible a cambiar tu perspectiva sobre absolutamente todo y tienes una falta de madurez espectacular para prácticamente todo. Entonces, ya tienes que tomar decisiones jodidas, como estudiar una carrera tal, que ya son chungas. Pero con encima, si te pintas el cuerpo en esos años, las posibilidades de que llegues a los 30 o a los 35, te mires el cuerpo y pienses, ¿qué he hecho? Son muy altas. Ya está. Yo no digo nada. Para cerrar este tema, ni yo soy el más maduro, ni yo soy el CEO de los tatuos, ni yo soy el único que merece tatuarse, pero yo creo que hay mucha gente... Bueno, yo cuando hablo esto con tatuadores, ellos lo entienden perfectamente. Cuando hablo con gente que tiene muchos tatuajes, esto te lo hablo mañana con Max Rodríguez y me dice lo mismo. Pasa que estas opiniones, que son normales y basadas en la coherencia y en la razón, a veces en internet las subes, la gente, no me puedo creer que estés diciendo eso con todos los tatuajes que tienes, es, pues yo me tatúo porque tengo dinero. La gente que dice eso, por ejemplo, mis tatuajes significan que tenía dinero suelto en ese momento. Muy bien, brother, nos vemos dentro de 10 años. A ver qué tal estás, a ver qué tal te encuentras. A ver si te hace gracia tu propio chiste. Probablemente no. A eso me refiero. Así que nada, ahora mi pregunta es, ¿os arrepentís vosotros de vuestros tatuajes? ¿Cuándo empezasteis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Y cuál es vuestra visión de todo esto? Os leo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!